¡Ey! ¡Echeme a mi moza! ¿Qué pasa? ¡Para que no se pongan el río! ¡Están torando los dedos casi! Me dizemos el tapón Sobre tu milla de fondés Quiero rico que acata muy bien Y el perigo se me dio a la mala fiesta, porque Ponte no quiso hacer Ahora tiene vivencia a montón, por costales no pagan a yo Cuando te pediste en ese escenario, por la coña que ríe a su pecho Y ahora todo ha sido vendido, que acabaron todos los partidos No más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo del bello Yo te diga el gobierno caballo, pero yo no dejaré trabajar Ya lo tanto quedo a cada rato, y regresa por un general Él recibe órdenes desde arriba, y la cumple con el dolor Y el peligro ya se acostumbró, pero no hay nunca de tener nada Por Ben Sebastián tranquilo, por Pituán, por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco, y también por las becas que van La mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque así no hay ningún parito, no se pierde el dinero Siempre se anda rifando el pellejo, con las leyes o con el barro No, que no, 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 nada más pistolita Fuerte el aplauso nuevamente para él, oiga, que se escuche Ahora le continuamos, sus amigos de Conjunto Clase Norteña